En octubre leí tres libros, dos de ellos super clásicos, específicamente del género gótico y son tan importantes que uno de ellos prácticamente fundó el subgénero y el otro creó un personaje icónico en la literatura. Y por supuesto me pasó lo que pasa a menudo con los clásicos, que uno cree conocerlos y sin embargo cuando los lee lo sorprenden a uno. De estos libros les voy a hablar hoy, pero también de unos que voy a leer este mes y que me llegaron nuevos entre los que hay uno super clásico de la literatura mexicana y el otro clásico de la literatura colombiana. Así que si estás buscando libros recomendados para leer, al final de este video seguro tendrás un par de títulos que valen la pena. ¡Hey que más lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario y hoy es el video donde les cuento los libros que leí, cómo me parecieron los que leeré el próximo mes y las expectativas que tengo con ellos y también les muestro los libros que tengo nuevos, así que vamos a empezar por esos, son tres muy buenos y el primero del que les quiero hablar es uno super clásico de la literatura afrocolombiana, muy difícil de conseguir por cierto, pero que reeditaron este mes. Su autor fue gran amigo de García Márquez y además fue gran influencia suya durante la juventud. Estoy hablando de Changó, el gran putas de Manuel Zapata Olivella, una obra épica, desde su concepción es una novela a la vez que ensayo y tiene también poemas. Y esta nueva y hermosa edición conmemorativa del aniversario número 40 publicada por Penguin Random House es lo que yo estaba esperando desde hace años que conocí la existencia de esta novela, que por cierto está completamente gratis y disponible legalmente en internet gracias al gobierno colombiano. Les voy a dejar el enlace ahí para que lo descarguen en la descripción si quieren. Como les dije, Manuel Zapata Olivella fue muy amigo de García Márquez en su adolescencia y también ganó varios premios literarios como la autora del siguiente libro, del que les voy a hablar, que sin embargo nada tiene que ver con este escritor colombiano, pero su libro también tiene relación con otro gran, importante escritor latinoamericano. Y digo que este libro nada tiene que ver con el anterior porque es de una autora coreana y cero que ver con el afrocolombiano, pero es muy interesante y la quería leer desde que ganó el premio Man Booker Internacional. Estoy hablando de Han Kang y su nueva novela, La clase de griego. Este libro además me interesó porque según su contraportada, esta obra es una carta de amor a la filosofía, la literatura y el lenguaje, pero sobre todo a la esencia de la conexión humana y de lo que significa sentirse vivo. Como les dije, este libro tiene algo que ver con un escritor famoso sudamericano y es que vean el inicio, Borges le pidió a María Kodama que grabara en su lápiz de la frase Él tomó su espada y colocó el mental desnudo entre los dos. La clase de griego cuenta la historia de una mujer que asiste a clase de griego antiguo, pero ella ha perdido el aula y poco a poco se está volviendo ciega. Sin embargo, al conocer a su profesor, quien también está enfrentando pérdidas en su vida, descubrirá cómo el dolor puede unir a las personas. Interesante no, es que esto de las relaciones humanas da para escribir miles de libros, o si no que lo diga el próximo. Es de una autora colombiana joven y muy prometedora y este libro está recién salido del horno y narra la historia de tres amigos que se ven obligados a vivir juntos. Son roomies, pero en otro país, y esta convivencia como inmigrantes hará que entre ellos se creen tensiones y un ambiente sofocante. Estoy hablando de Contradeceo de Gloria Susana Esquivel. Y vean, hace poquito en la discusión del envío de la lectura conjunta, tuvimos la oportunidad de hablar con Gloria porque resulta que ella fue la traductora del libro que leímos. En todo caso, en ese envío hablamos de cosas muy interesantes, como esa novela que leímos, su experiencia de traducción sobre películas y libros de terror, y por supuesto también de su nuevo libro, del que leímos la primera página, en voz de la autora. Fue un privilegio ese inicio, la verdad que fue muy bueno, así que espero leer este libro pronto y les recomiendo que no pierdan de vista a esta autora. Síganla en Instagram también porque suele recomendar muchos libros de autoras contemporáneas si eso les interesa. Autoras, por ejemplo, como la del siguiente libro, que es un clásico de la literatura mexicana y está considerada como una de las obras cumbre del realismo mágico latinoamericano. Y es que si García Márquez es el padre del realismo mágico, definitivamente la autora de este libro es la madre del realismo mágico en el continente. Estoy hablando de los recuerdos del porvenir de Elena Garro, un libro que narra la historia del pueblo ficticio de Ixtepec durante los convulsos años pre-revolucionarios en México. Esta es una fábula poderosa sobre las heridas históricas de un país llena de crueldad y de pasión. Y me emociona leer mucho ese libro este mes porque viajaré a México para la fil Guadalajara y como este libro lo leeremos en mi club de lectura, haremos una reunión presencial en un café en Ciudad de México. Así que si les interesa leer esta importante y buenísima obra, entonces inscríbanse al CLE. Es súper fácil, vayan a clubdelecturaestante.com En la descripción les voy a dejar el enlace a la tienda donde pueden inscribirse a ese club o al mío, al que yo voy a dirigir en noviembre, que según muchos críticos y muchas de esas listas especializadas de los mejores libros del siglo o no sé qué, este es uno de los libros más importantes de la literatura norteamericana de los últimos años. Estoy hablando, por supuesto, de Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy. Yo hace mucho quería leer a McCarthy, pero este año que murió dije, ahora sí que lo leo y el libro elegido fue este que cuenta la potente historia de un chico sin nombre que en la frontera de Texas y México se une a una salvaje banda de cazarrecompensas. Como ven, otro libro que tiene que ver con México y por eso lo elegimos este mes para hacer esta reunión presencial en Ciudad de México, así que nada, si lo quieren leer conmigo este o los recuerdos del porvenir, súper bienvenidos al CLE, pero hablemos del siguiente libro. Les dije ahorita que tuvimos un en vivo en las lecturas conjuntas con Gloria Susana Esquivel y es que esto de las lecturas conjuntas es mi grupo de lectura donde elegimos un libro cada mes y si lo discutimos por un en vivo en YouTube es diferente a los libros del club de lectura virtual privado. Es un club de lectura abierto, público y totalmente gratis y el próximo mes leeremos un libro fantástico. Es de una autora brasilera y esta es su última novela pública en vida, una de las más importantes y conocidas de ellas, La Hora de la Estrella de Clarice Lispector. Esta es una novela cortita de solo 80 páginas en esta edición que narra la vida absurda de una joven infeliz con un estilo lleno de imágenes vigorosas y puras. Libro recomendado. Si les interesa leerlo, pueden inscribirse súper fácil a leer lecturas conjuntas ahí en la descripción, es gratis. Y este libro vale mucho la pena. Hablemos ahora de los libros que leí este mes donde hay dos clásicos del subgénero gótico que leí y me encantaron, llenos de sorpresas. Y es que eso ocurre con los clásicos. Muchas veces uno cree que sabe qué va a pasar, pero uno los lee y se da cuenta de que no. Y el primero del que les voy a hablar es uno épico. Apenas lo estamos terminando de leer en el clay. Lo elegimos porque es una lectura temática y perfecta para octubre. Nos está fascinando enormemente y vean qué montón de notas las que le he hecho. Se trata, nada más y nada menos, cómo no, de Drácula de Bram Stoker que yo tengo en esta preciosa y buenísima edición de Valdemar. La recomiendo mucho por su traducción, pero les advierto que tengan cuidado con las notas del traductor porque se tira spoilers horribles. Ya me ha estropeado medianamente dos partes del libro. Pero bueno, igual me ha encantado esta edición hermosa. Ustedes ya saben de qué trata Drácula. Grosso modo es la historia de un vampiro de Transilvania que viaja a Londres donde se topará con un grupo de cazavampiros. Pero hay un montón de cosas que uno no sabe. Esta novela es sorprendente desde cualquier ángulo, desde el ámbito narrativo de la historia, de la trama y también desde su estructura. Un goce total leer este libro que combina un poco el melodrama con el terror, a veces un poco cursi, pero definitivamente muy buena lectura. Y cómo no, es un clásico de la literatura universal, específicamente la literatura inglesa y del subgénero gótico, que por cierto, fue fundado por una novela que yo leí, del que las voy a hablar. En realidad los elementos del gótico ya estaban presentes en la literatura desde antes de que esta obra fuera publicada, pero este libro fue el primero en bautizarse como tal, como novela gótica, desde el título. Estoy hablando del Castillo de Otranto, una novela gótica de Horas Walpole, un libro que es una locura, la verdad que me divertí demasiado leyéndolo. Cuenta la dramática y enrevesada historia del Principado de Otranto, cuyo príncipe Manfred, un hombre avaro y oportunista, busca conservar su poder con tretas y engaños que serán castigados por la justicia divina. Ustedes no saben lo que yo me reí leyendo este libro fantástico, que por cierto, pueden descargar gratis, en el enlace que les voy a dejar ahí en la descripción, traducido por Gloria Susan Esquivel. Y es que este libro me maravilló, tiene unos giros increíbles, uno no se imagina lo que va a pasar acá, y que, como les dije, es fundamental en la historia de la literatura porque fundó el género gótico, tiene todos esos elementos que tiene este tipo de novelas, como un personaje así medio malvado, un castillo, un poco de elementos sobrenaturales, todos elementos que inspiraron a obras como Cumbres Borrascosas, Drácula, Frankenstein, e incluso Cien Años de Soledad. Pero hablemos del siguiente libro, que me lo estoy leyendo de una forma muy curiosa. Venga, imagínense que desde el mes pasado hice un cambio en mi rutina que me tiene muy feliz, y es que cuando voy al baño, en vez de llevarme el celular, me llevo un libro, de poemas específicamente, así que me pongo a leer un poema mientras le pongo. Y el mes pasado fue Un Año y Tres Meses, de Luis García Montero, que ya lo terminé, así que el siguiente elegido fue un clásico de la poesía moderna que yo tengo en esta edición, es nada más y nada menos que El Cancionero, de Fernando Pessoa. Llevo unos 15 poemas leídos y la verdad es que ya un par me han encantado. Miren si no como lo recibe a uno este libro con el primer poema. A veces, y el sueño es triste, en mis deseos existe lejanamente un país donde ser feliz consiste solamente en ser feliz. Hermoso. ¡Qué buenos libros! No, y variaditos, latinoamericanos, europeos, asiáticos, de géneros diferentes, novelas, poesía y además también clásicos incontemporáneos como por ejemplo estos dos clásicos del subgénero gótico que es de los más importantes e influyentes de la literatura. ¿Cómo les parece? ¿Pero qué es exactamente el género gótico? ¿Por qué es tan importante? ¿Cuáles son sus características y sus obras más relevantes? Pues si quieren saber la respuesta a esas preguntas vean este video que hice por acá hablándoles todo sobre el subgénero gótico. Nosotros nos vemos en el próximo video y hasta entonces ¡Buenas lecturas! ¡Chau!